Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy os traigo al canal nada más y nada menos que lo que es la explicación del Breakthrough de Haku. Así que ya sabéis que si os gustan estos vídeos dejad un buen me gusta y suscribiros si todavía no lo estáis. Dicho esto, digamos que tenemos poquitas cosas de las cuales poder seleccionar, pero para lo que son nuevos jugadores y que empiecen con Mainawa, es un ninja muy a tener en cuenta, así que es verdad que tiene un problema y es que Haku no puede matar y deja a los enemigos a uno de vida. Pega unas leches bastante importantes pero no los mata, así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Pues lo que le podemos poner básicamente es nada más y nada menos que lo que es la esotérica, que de base realiza una acción de conjuro, incrementa un 40% la capacidad de ataque y ninjutsu de todos los ninjas de técnica aérea del equipo, en teorías de agua, pero nos ponen aquí técnica aérea, y la probabilidad de esquivar. Eso es a la hora de poner el campo. Si se vuelve a usar, produce daños de ninjutsu como máximo a 4 enemigos. El enemigo seleccionado sufrirá flote bajo. Tiene un enfriamiento de 3 rondas, no tiene enfriamiento inicial y su consumo de chakra es de 20. Eso es lo que hace de por sí lo que es la esotérica base. En cuanto al más 1, la explicación es idéntica, lo que pasa que han corregido que en lugar de técnicas aéreas, bufa a técnicas de agua, seguramente le aumentará lo que es la probabilidad de esquivar y el tema de poder hacer el daño mixto, tanto de agua como de viento, a un máximo de 4 enemigos. Lógicamente, al igual que en estado base, el acompañamiento de flote bajo del enemigo seleccionado. El resto es todo exactamente igual, no cambia, pero al menos ya produciríamos lo que es el ataque mixto. En cuanto al más 2, que es lo más interesante, digamos que aumentaríamos lo que es el tema del esquivar más. Mantendríamos también lo que es el 40% del ataque y en ninjutsu. A lo que son los ninjas de agua, también hay que tener en cuenta que al producirse, al volverse a usar, mejor dicho, producirá los daños mixtos, pero a todos los enemigos, ya no a un máximo de 4, sino estaríamos hablando de todos los enemigos. Sí que es verdad, como decía, no puede matar este ninja, pero si los dejamos muy tocados, pues lógicamente es una ventaja que podemos llegar a tener. Lo siguiente que le podemos subir es una de las pasivas que tiene, que es el aumento del daño producido por Haku, que en este caso en base es un 40%, siempre y cuando no tenga el campo. Si tiene el campo, aparte de ese 40%, le tenemos que aumentar un 40% más, pero como ya decía, este ninja no puede matar al enemigo. En el caso de que le pongamos más 1, lógicamente ese incremento será en lugar de un 40% o de un 50%, y al igual, no puede matar al enemigo. Lógicamente el Haku Edo es diferente, ese sí que puede matar, pero el Haku normal no. Y en el caso de que lo pongamos más 2, pues el daño producido, lógicamente será del 60%, si le sumamos además el campo, estaríamos hablando de un 100% de daño incrementado de este ninja, así que cuando se trata de hacer muchísimo daño, este es un ninja a tener en cuenta. Ya por último tenemos lo que es el combo, que de base da combo a retroceso y produce flote bajo, al igual que lo que es la esotérica. En el caso de que lo pongamos más 1, la cosa cambia y mucho, ya que al igual que la base, habría que sumarle que esta habilidad acierta seguro y crítico seguro. Así que es bastante interesante en el tema del combo, ya que al acertar seguro no nos esquivarán, y al hacer crítico seguro, el daño es muy importante. Si además le tendremos sumado el incremento del campo, más el de su pasiva, pues os podéis imaginar el destrozo que podéis llegar a hacer. Lógicamente este es un ninja complicado de utilizar en el sentido de que no nos va a barrer a los enemigos, ya que nos lo dejará como máximo a uno de vida, pero a los inicios de los servidores es un buen ninja, sobre todo, repito, al tener main agua, a tener en cuenta por el tema de los buffos al resto, si le tenemos un buen equipo de apoyo, pues lógicamente este ninja nos hará muy bien el apaño, al menos hasta tener por ejemplo Meiterumi, que sería el ninja perfecto para poder sustituir por este. Dicho esto, en principio si tenéis alguna duda, ya sabéis, me lo podéis hacer llegar por los comentarios, y poquito más, es un ninja bastante simple, es bastante utilizable, sobre todo al principio, después ya hay otros ninjas que lo sustituyen perfectamente, pero bueno, así que me voy a ir despidiendo, dejad un buen me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribiros si todavía no lo estáis, activad la campanita para que os notifique cuando subo vídeo, dicho esto, aquí me despido, así que nos vemos en el siguiente vídeo, chao, chao. Chao.